Bienvenidos a un nuevo video, equipo completo, Fernando Ortiz confirmó si Emilio Lara y Luis Fuentes están para el debut de las Águilas del América. Quédate hasta el final del video que te tenemos todos los detalles. El Tano se refirió al estado físico de ambos jugadores, los cuales se han recuperado de sus lesiones que les impidieron jugar los partidos amistosos. América se prepara para su debut en el torneo clausura 2022 de la Liga MX, el cual tendrá lugar este sábado en la cancha del Estadio Azteca en contra del Querétaro, equipo sobre el que buscarán obtener sus primeros tres puntos del certamen. Hasta antes de este compromiso, Fernando Ortiz mantenía un par de dudas para el once inicial, toda vez que Emilio Lara y Luis Fuentes se recuperaban de lesiones que incluso les impidieron jugar los partidos amistosos dentro de la Copa Sky, por lo que era incierto si llegarían al arranque de campaña. La tarde de este jueves, el Tano ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a la condición de ambos elementos y aunque no les aseguró la titularidad, sí advirtió que tienen posibilidad de tener minutos dado que tiene ya considerados a ambos elementos. Ambos están disponibles, algunos con minutos más y otros con minutos menos. El equipo lo tengo en mente, pero no definido. Están en consideración para iniciar este sábado, dijo el Team Hotel Americanista, quien este viernes dirigirá la última práctica antes del encuentro y ahí definirá los hombres con los que iniciarán en el coloso de Santa Úrsula. ¿Qué lesiones tenían Lara y Fuentes? En el caso de Emilio Lara, sufrió una fractura de costillas de la cual tuvo una pronta recuperación que le ha permitido entrenarse ya al parejo del grupo y ser elegible para ganar el juego del sábado. Por su parte, Luis Fuentes fue operado del tobillo por una fisura y tras semanas de rehabilitación, pudo volver a los entrenamientos. Si te gustó nuestro contenido, alza la voz y exprésate. Ahora en América MX te permitimos interactuar con todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en el único lugar donde puedes encontrar la mejor información de las Águilas de la América es aquí en América MX, siempre con la información más veraz y oportuna al momento. Muchas gracias por tu preferencia. Estás informado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.